Continúan los acercamientos del gobierno con los partidos para consolidar un acuerdo en torno a una reforma política que busca, entre otros temas, darle un vuelco a la organización electoral. Una reforma política estructural hace parte de las prioridades del gobierno para implementar el proceso de paz, combatir la corrupción y avanzar en la transparencia electoral. Aquí en Colombia y en todas partes del mundo hizo agua la forma como nos elegimos, todo está hecho para que exista el clientelismo. Voto obligatorio, lista cerrada, sistema mixto, eliminar el voto preferente, financiación de campañas, fueron algunos de los temas discutidos en la última reunión entre senadores y gobierno. Y se está discutiendo con mucho juicio el tema de lista cerrada con financiación estatal de las campañas para buscar un sistema electoral más transparente y más eficiente. Lo que hay que buscar es que estemos de acuerdo en que hay que fortalecer los partidos y buscar garantía para que los pequeños partidos se vuelvan elegidos otra vez. De aprobarse estas propuestas van a mejorar el ejercicio de la actividad política y a controlar la corrupción. Una de las propuestas del legislativo era crear una unidad que persiga los dineros ilícitos que entren a las campañas. Técnicos especializados en seguimiento de la vaga de activos, en cuentas ilícitas que se puedan abrir. Otro de los temas que al parecer tiene la aprobación de las mayorías es el voto obligatorio durante los próximos dos periodos. Con esto buscamos ampliar la base democrática. Aquí nos acostumbramos a tener una base electoral restringida. La próxima semana, senadores, voceros de los partidos y gobierno continuarán con la discusión para sacar adelante una nueva reforma política.